La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Física 2017 a dos científicos estadounidenses y un alemán por sus aportes al detector LIGO y a la observación de ondas gravitacionales previstas por Albert Einstein en su teoría general de la relatividad hace un siglo. Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne contribuyeron de manera decisiva al interferómetro láser de observación de ondas gravitacionales, destacó la Academia de Ciencias de Suecia. Weiss recibe la mitad del premio y Thorne y Barish la otra por su contribución decisiva a los detectores de LIGO y a la observación de ondas gravitacionales, señaló el jurado. Weiss nació en Alemania y labora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El estadounidense Barish está inscrito al Instituto de Tecnología de California, al igual que el también estadounidense Thorne. El premio Nobel de Física ha sido entregado desde 1901, galardonando a 204 científicos hasta el 2016. Los ganadores recibirán el próximo 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque por 9 millones de coronas suecas, 1.1 millón de dólares, cantidad que se reparte si hay más de un ganador en la misma categoría. La ceremonia de entrega tiene lugar el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel, Notimex.